¿Quieres emprender el negocio de tus sueños y para eso debes hacerte autónomo? El trámite puede ser algo farragoso, sobre todo la documentación de Hacienda. Por eso te contamos cómo rellenar el modelo 037 por internet en poco más de 3 minutos. Para ser autónomo en España hay dos trámites que debes realizar. Darte de alta en reta el régimen especial de la seguridad social para autónomos y en el censo de empresarios en Hacienda. Para ello hay que rellenar el modelo 036, que son 20 hojas, o el 037, que son 7. Vamos a explicar este último, que es el más común y sencillo. Entras en la página web de la agencia tributaria, pinchas en presentación de declaraciones y en todas las declaraciones por modelo. El modelo 036 y el 037 aparecen juntos. Y aquí directamente, en gestiones destacadas, cumplimentación y presentación telemática del 037. Importante, solo puedes acceder con clave, certificado o DNI electrónico. Los primeros campos para rellenar son tus datos y las causas de la presentación, si es para darte de alta o de baja o para modificar un dato del censo de autónomos. Ahora, para darnos de alta, marcamos la casilla 111. En el apartado de identificación, rellenas datos personales o del negocio, de contacto y del domicilio fiscal. Aquí incluyes la referencia catastral que puedes obtener en este otro enlace, introduciendo los datos del local. El siguiente apartado, domicilio fiscal a efectos de notificaciones, lo rellenarás solo si prefieres que te manden documentos a otro domicilio. Y finalmente, el lugar y la fecha de alta. En la siguiente página verás la información impositiva. Lo habitual es seleccionar la casilla 600 para indicar el alta en la obligación de pagos fraccionados de IRPF. Luego tendrás que elegir el método de estimación en el IRPF. El cuarto apartado es sobre el IVA. Marcarás si las actividades de tu negocio están exentas de este impuesto o no. Si marcas que sí, no tendrás que rellenar el apartado de inicio de actividad. En el caso de que no estés exento, una de las casillas más comunes es la 504, que hay que llenar si has adquirido provisiones y pagado IVA por ello antes de empezar a vender. Vale desde la compra de un ordenador hasta mercancía. En el siguiente están los regímenes del IVA aplicables dependiendo del tipo de negocio que vayas a realizar. Busca cuál es tu epígrafe del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas, y encuentra tu profesión dependiendo del sector. Luego vas a la siguiente página, en la que indicas, por ejemplo, si vas a tener empleados a tu cuenta. En Retenciones e Ingresos a Cuenta, la casilla más habitual es la 701, si vas a dar de alta a un trabajador y tienes que declarar las retenciones de profesionales que han hecho un servicio. En el apartado 6 detallas si tu actividad la desarrollarás en un local o en tu vivienda, para deducir luego parte de los gastos. Le das a Validar y si el sistema no devuelve ningún error ya habrás rellenado el modelo 037 y estarás más cerca de ser autónomo. Esperamos haberte ayudado.